...cuatro veces dijo, yo también me intenté suicidar y no es motivo de orgullo, pero tampoco es motivo para ocultarse yo sí lo digo, de fe, yo me quise suicidar por aquí hoy y para las huevas, por aquí ese es este, esa presión podría salir esa presión que yo me metí aquí y para las huevas, por aquí two veces generos, enforza a mí 15 años se comenzó de Algués nos parecábamos al temprano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!